Una luz enciende otra luz Un fuego enciende otro fuego Un corazón que arde de amor Que enciende en el mundo el cero de Dios Una luz que enciende otra luz Un fuego enciende otro fuego Un corazón que arde de amor Que enciende en el mundo el cero de Dios Una voz proclama otra voz Un beso busca otro beso El apóstol que nos guía El que a Cristo con sus obras predicó Vas sembrando en mi vida la alegría Vas tejiendo de amor una canción Seguiré, Padre, por tu sendero Son tus suegras una ruta y un partí Donde brilla la luz del Evangelio Que nos pide anunciar y compartir Amén 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 Amén